Hola a todos, en este video voy a presentar cómo se hace una simulación al unísono entre dos movimientos que son de regulo. Este juguete que es una mini veleta que es bastante pequeña está compuesto de una base que tiene acá las patas y es la que está fija al terreno y todos los componentes en la parte superior. Acá en la parte superior la lc hace girar el engrenaje que está sobre estos dos soportes, pero al mismo tiempo tenemos la base que hace que se gire a 360 grados. Entonces el detalle está que si yo hago la simulación de movimiento de lo que es el rotor no se puede simular al mismo tiempo o hacer el giro de lo que es la base. Para demostrar esto me voy acá donde están las uniones o join y acá están todos los ensambles que hice. Para el caso del motor o rotor de la hélice, que acá yo lo nombre como motor, si yo genero un botón derecho y animo al modelo, se va solamente girar lo que es la hélice. Si yo por ejemplo ahora quisiese hacer el movimiento de la base, por ejemplo, acá, escape, solamente se mueve la base. Entonces la idea es unir los dos movimientos entre la hélice y la base. Entonces para lograr eso, me voy acá a motion link, capturo la posición y acá marco el motor y la base. Vamos a hacer de nuevo, escape, capturamos posición, entonces marcamos el motor y abro la base. Entonces ahí se pueden ver que se están moviendo los dos revolucionarios al mismo tiempo. Ahora, si uno quisiese acelerar el movimiento de la hélice, acá lo podemos multiplicar por ejemplo por 2, de ahí va mucho más rápido. No así, con la base. Por ejemplo, 4, de ahí va mucho más rápido. ¿Se fijan? Entonces la idea de trabajar con motion link en este caso que es de revolucionario se logra haciendo los dos movimientos al unísono. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.